Durante mis viajes cibernéticos por los mapas de Google y de Google Earth, he logrado detectar algunos objetos. Como buena sky watcher siempre estoy al pendiente de lo que se observa en el cielo. Y he marcado estas coordenadas, las tengo guardadas. Tengo varias que me gustaría presentarles antes de que estos mapas se actualicen. Este es uno de los objetos, este es en un sitio en Inglaterra donde detecté este pequeño objeto luminoso que aparece solamente en una de las tomas. Pues ahí está y si avanza uno ya no se puede detectar. Bueno, el siguiente, este es en una carretera en Córdoba, en Argentina. En esta carretera, al ir recorriendo, detecto un objeto que aparece al avanzar súbitamente. Son objetos que fortuitamente he encontrado, pero muy interesantes. Aquí podemos ver con el acercamiento que se trata de una especie de objeto muy extraño. Pero desgraciadamente o no sé qué suceda, solo aparece en una de las imágenes, ya que la camioneta al ir avanzando va tomando las fotografías. Solo aparece en una y cuando se avanza, pues desaparece el objeto. Ahí me voy hacia atrás, ahí aparece, me voy un poco más hacia atrás y ya no está. O sea, solo apareció en una toma rápidamente y desaparece. Aquí en esta otra toma, en esta otra ubicación, en el mapa, esto es en San Luis Potosí. Mientras recorría ahí cerca de un panteón, detecto un objeto muy raro, igual. Ahí me voy girando, desplazando hacia la izquierda, hacia la entrada de este panteón. Y al dar un paso, digamos un paso de avance en las imágenes, es donde se aprecia ese objeto ahí arriba de ese ciprés, ahí donde estoy señalando. Voy a hacer un acercamiento y se observa este objeto aparentemente tubular, no sé, muy extraño. Que al estar analizando las imágenes, pues no se ve que sea un ave o algo, solamente aparece igual, en una toma. Aparece y si nos movemos hacia un lado, hacia atrás, ya no se ve nada, no se ve nada que venga, ni nada. Entonces se trata de un extraño objeto, ahí. Esto es en San Luis Potosí, México. Ahora nos vamos al siguiente. El siguiente, la siguiente ubicación. Esto es en Jordania. También andaba por allá recorriendo. Este, allí está esta carretera. Me parece que esto es, es en el Mar Muerto. Sí, esta es una carretera en el Mar Muerto. Ahí estaba yo recorriendo, observando los mapas, cuando detecté en el cielo un pequeño objeto. Este objeto luminoso, no sé si las tomas sean de mañana o de tarde, pero ya es, este, todavía se aprecia la luz del día. Y se ve ese objeto que brilla bastante para ser detectado por la cámara de, de este vehículo de Google. Ahí le hago un acercamiento y se ve un punto brillante que se mantiene estático, ahí en el cielo. Se observa esa otra cosa ahí, que no sé qué sea, pero lo que me llamó la atención fue el objeto luminoso blanquecino que está ahí. Si recorremos la carretera hacia atrás o hacia adelante, se puede, ustedes lo podrían verificar, este, que el objeto ahí se mantiene estático, en ese punto en el cielo. Ahí lo dejo para que ustedes puedan investigar de qué pudo tratarse este objeto. Vamos al siguiente. Esto fue en, en Estados Unidos, en Pacific Coast, en una carretera allá en Estados Unidos. Aquí ya recordé, en este, en esta ocasión se observa ahí, este, el mar, el océano y está un barco ahí a la distancia. Lo que me llamó la atención fue ese pequeño objeto oscuro que se ve por arriba del barco. Y si recorremos, avanzamos un paso, se puede observar que ese pequeño objeto, ya sea que se aproxima al barco o que salió de este, ahí está, se observa más abajo, más cerca del barco. Y me pareció bastante extraño, no sé de qué se trate. Es un barco muy grande y ahí está la vista hacia, desde esta carretera hacia el océano. También se pueden observar otros par de objetos que están ahí. No sé si se trate de aves o qué, pero me pareció interesante guardar estas coordenadas para revisarlas más adelante. Todas, todas estas coordenadas yo se las voy a poner ahí en la caja de comentarios para que ustedes mismos las puedan corroborar y puedan dar seguimiento a estas imágenes que, pues que yo he encontrado. En esta otra imagen, estamos ubicados en Puerto Rico. Ahí en una carretera de Puerto Rico, igual al ir desplazándome, observando el cielo, observando el panorama, me percato que en una toma salen estos dos objetos triangulares. Se ven ahí, abajo en el horizonte, se trata de dos objetos triangulares y al avanzar en las tomas, desaparecen. No se observa que se traten de aves, ya que de una toma a la otra desaparecen y no se observa nada más en ningún otro punto del cielo. Solo ahí, no sé si se habrá desplazado muy rápido, realmente no sé, pero ahí está la imagen y las coordenadas. Ahí están los dos objetos triangulares, oscuros. Ahora vámonos a, también ahí cerca en Puerto Rico, en otro punto, en otro punto de la carretera. Giro. Logro, este, ubicar este, este objeto en el cielo, que también se trata de un pequeño objeto que parece tener, luminosidad o una especie de luz, también solamente se aprecia en una toma. En las tomas siguientes, igual, los árboles no dejan ver, pero si avanzo más, si se avanza más sobre esta carretera, ya no se observa el objeto, solamente en esta toma aparece, y también aparece ese otro pequeño objeto abajo, pues está muy extraño. Bueno, ustedes pueden verificar que estos objetos están ahí, en Puerto Rico. Ahí se aprecia que de una toma a otra, ya no hay nada. Vámonos al siguiente. Aquí nos ubicamos en Kentucky, en Estados Unidos. En esas coordenadas que les marco. Es una zona residencial. Y mientras estaba yo recorriendo esa zona, porque se veía el cielo muy bonito, dije, voy a explorar ahí el cielo, a ver qué se puede observar. Casi siempre, pues no se observa nada, simplemente el cielo azul y ya. Pero en esta ocasión me di cuenta de un objeto pequeño que estaba ahí, de un color, de un tono rojizo, y me llamó la atención. Entonces aquí lo marqué. Ahí vamos a hacer un acercamiento. Es ese objeto rojizo. El otro parece ser un pájaro, eso negro que se observa más abajo. Este objeto rojizo se puede observar en diversas tomas. Mientras la camioneta de Google avanza, ustedes pueden ubicarlo en el mismo punto en el cielo. Está ese objeto ahí, como estático, a lo largo de un buen tramo, en esta calle, en esta zona residencial, en Kentucky. Estos son objetos pequeños, digamos, no muy notorios, ¿verdad? Pero hay otros objetos más interesantes que les voy a presentar más adelante. Vamos al siguiente. Aquí estamos en... ¿En dónde estamos? Estamos en Rusia, me parece. Sí, aquí estamos en Rusia. Y aquí, en este sitio, en esta carretera de Rusia, lo que me llamó la atención son... Se observa una flotilla de objetos que están en el cielo. Es un tramo igual largo de carretera. Y se observan a esta flotilla. Es una flotilla de objetos que están ahí. Se mueven porque cambian de posiciones. Y se los puede analizar muy bien cómo se presentaron a lo largo de todo este tramo. Si nos desplazamos hacia adelante o hacia atrás, se van a seguir observando estos objetos en diversos puntos del cielo, allá en Rusia. Precisamente en Rusia, las imágenes del 2013 son las más interesantes porque casi siempre en cielos azules en Rusia es posible observar objetos anómalos. Estas son las flotillas de Rusia, ahí en 2013. En este siguiente video, esto, este, perdón, en esta siguiente foto, fotografía tomada por Google, estamos en Argentina, en Capilla del Monte. Estaba yo recorriendo hacia el Cerro Uritorco, donde detecto ese objeto porque es muy notorio al ir avanzando sobre la carretera ver ese pequeño objeto que aparece ahí a cuadro. Solamente se detecta en dos o tres fotogramas, en dos me parece, al ir hacia adelante todavía se alcanza a ver, pero más pequeño. y este, es un objeto anómalo y ahí se ve a la izquierda del sol, se ve ese pequeño punto. Y si se avanza más, entonces aparece el punto, el objeto ese más notorio, pero no se ve bien que pueda ser. Esto es ahí en Argentina, en una carretera que va hacia el Cerro Uritorco, donde es muy famoso por sus avistamientos de ovnis. Entonces ahí me gusta, de vez en cuando está recorriendo los mapas de Google para ver qué puedo detectar. Pues ahí está esa imagen muy interesante. No sé qué pueda tratarse. Vamos a la siguiente. La siguiente sí es mucho, muy interesante. Vamos a la siguiente. Aquí estamos en Estados Unidos. Estamos en un teleférico que es en el monte Shasta. Está todo cubierto de nieve. Se puede hacer un recorrido virtual ahí por medio de esta herramienta de Google. Estábamos observando el cielo. Se ve el sol, un paisaje helado, gélido. Y si giramos hacia la derecha, precisamente en estas coordenadas, nos toparemos con este objeto que aparece ahí. Este objeto tiene una forma muy característica que me recuerda al ovni que se observó en el eclipse de Sol en México, aquí en 1991. Ese objeto que tiene esa como especie de mancha oscura. Y lo más interesante aquí en monte Shasta con este objeto es que si nos desplazamos por la zona, vamos a dar unos pasos. Se observa como este objeto también estuvo ahí desplazándose. Ya cambió de posición. Ahí dimos un paso y parece que el objeto se desplazó hacia la izquierda. Ahí está. Vamos para atrás. Vamos para adelante. El objeto se desplazó hacia arriba de esos árboles. Y vamos a dar otro paso hacia adelante. Vamos a ver cómo se desplaza este objeto. Es un objeto impresionante. Y ahí está. En otra toma. Vamos a avanzar. Ahí se ve cómo se desplazó de derecha a izquierda. Sigue avanzando el objeto. Un disco. Se trata de un disco de color plateado, blanquecino, con esa como sombra o esa sombra que lo circunda negro, de color negra. Ahí damos otro paso y es increíble como este objeto pues aparentemente se desplazó en esa zona en el monte Shasta. Ahí está. Lo podemos observar en esta otra toma. y aquí en esta última toma ya desaparece, ya no se ve. Ahí se puede observar ese teleférico que está instalado para recorrer esa zona tan hermosa. Todo el paisaje nevado y en esta imagen ya no aparece el objeto. Ahí está. Si damos para atrás, ahí vuelve a aparecer. Ahí lo tenemos en otra toma de nuevo. Para atrás, ahí se ve. Ahí me estoy yendo de nuevo hacia atrás para corroborar el desplazamiento que tuvo este objeto. me parece algo increíble. Abajo, como les repito, abajo en la caja de comentarios, en la descripción del video, dejo las coordenadas de todos estos hallazgos para que ustedes los puedan revisar y los puedan analizar, los puedan investigar. Pues ahí lo tienen amigos, no sé qué sea eso. Está muy raro, está muy grande, está muy cerca, muy, muy abajo. ahí parece que se desplaza por entre los árboles. Muy extraño, ¿no? Muy interesante. Muy, muy interesante este objeto. Y más por todas las tomas que se pudieron realizar. Ahí está. Monte Shasta, Estados Unidos. Ahí está, miren, ahí se ve. Muy claro. por debajo del sol el objeto. Ahora aquí nos dirigimos a Antofagasta, en Chile. Aquí estaba yo recorriendo esta carretera. Estaba yo observando ese volcán que está ahí. Y en un, solamente en una de las tomas mientras voy avanzando pude apreciar ese pequeño, esa pequeña esfera que se ve ahí que solo se observa en una toma. Aparentemente estas, estas esferas son tan rápidas que en ocasiones solamente se alcanzan a detectar en una sola toma. A veces en dos o a veces cuando se mantienen estáticas se pueden apreciar en, a lo largo de un camino estacionadas en el mismo punto como les voy a mostrar a continuación. pero esta solamente se apreció en una fotografía. En una sola fotografía. Ok, vamos al que sigue. El que sigue es en en Turquía. Estamos en Turquía, en Armenia, ¿en dónde estamos? Estamos en Turquía, en una carretera. Ahí es estos objetos que les digo. Aquí detecté. Al ir recorriendo yo por esta carretera detecto ese punto oscuro que está ahí. Ese objeto o punto oscuro no es un satoma, sino a lo largo de una carretera kilométrica se puede observar que el objeto se mantiene ahí estático en esa zona y este pues es algo que no debería estar ahí pero ahí aparece y se observa claramente el objeto ya cuando se avanza más se ve más abajo pero prácticamente se mantuvo en esa zona. Es un objeto volador no identificado detectado ahí en en Turquía. ahí está ustedes pueden revisarlo ahora este otro en Armenia en una carretera que transita y se puede observar que es mediodía o es se observa que está el sol casi en el cenit y ahí es donde voy transitando y se observa este objeto discoidal o circular de un color como plateado como que brilla con el sol solamente se observa en una toma cuando yo doy un paso más para avanzar digamos ya no se le ve solo se ve un pequeño objeto brillantito y se ve otro objeto más oscuro allá no sé si sea que se desplazó hacia allá ahí está no sé si se trate del mismo objeto pero si me regreso un paso un paso hacia atrás porque avanzando ya no desaparece ahí avance otro paso y ya no ya no se ve nada está el cielo claro alguna que otra nube muy despejado el sol en el cenit se ven se alcanzan a notar esa especie como de flotillas que hay en el cielo objetos pequeños blancos que pasan prácticamente desapercibidos a menos que hagamos un zoom al cielo entonces ahí se pueden apreciar pero el objeto principal el objeto que les estoy detectando aquí que les estoy mostrando es este cuando voy hacia atrás otro paso giramos hacia la izquierda y ahí está ahí está ese objeto muy claro me voy otro paso hacia atrás y no se ve nada desaparece otro hacia atrás desaparece de la toma ahí avanzo avanzo otro y ahí aparece ustedes como les les repito todos estos objetos extraños los pueden ustedes corroborar les voy a dejar las coordenadas solamente hay que ingresarlas en en donde está la la barrita de búsqueda ahí ingresan cada una de las coordenadas de una por una para que ustedes ubiquen investiguen y emitan su mejor juicio respecto a estos objetos que yo he encontrado esta es la primera parte porque tengo más pero no quiero hacer este video muy largo este para que ustedes lo observen espero que les haya gustado les haya parecido interesante y continuará que les haya gustado